Mateu Laoz me hizo ganar casi 300 euros. Si te quedas a ver el vídeo te voy a contar paso a paso esta peculiar apuesta que me hizo ganar esa cantidad en el final de la liga española. Bueno, en pantalla tienes las imágenes de Antonio Mateu Laoz seguramente ya lo conozca porque es un árbitro español realmente de los más conocidos en las últimas décadas aquí en la madre patria realmente es un árbitro bastante peculiar y polémico y creo que todos le recordamos verdad pero bueno por las dudas aquí tiene alguna imagen de él para que le recuerde porque es un árbitro que se acaba de retirar del arbitraje y en el mismo caso otro árbitro español como Carlos del Cerro Grande este árbitro ya es digamos menos conocido no tiene tanta publicidad fue más un árbitro de perfil bajo pero que al igual que Mateu Laoz se acaba de retirar del arbitraje bueno aquí justamente hay una foto de un artículo que habla de ambos realmente en el caso de Mateu Laoz lo han retirado en el caso de Carlos del Cerro Grande se ha retirado él bueno la cuestión es que los dos se retiraban arbitrando por supuesto un partido de la jornada 38 la última de la liga española siempre hablando por supuesto de la primera división y bueno un muy buen amigo una muy buena persona cercana que conozco me ha pasado un dato sobre Mateu Laoz resulta de que los últimos partidos venía sacando muy pocas tarjetas hasta el punto de que dos de los últimos tres partidos no había sacado ni una sola tarjeta es un árbitro que ya estaba muy relajado porque estaba por retirarse y realmente ya este amigo lo venía estudiando y bueno me pasó el dato de que cabía la posibilidad de que en el último partido que arbitrara no saque ninguna tarjeta y bueno realmente yo estuve valorando la opción de apostar en ese partido en el que él arbitrara sin saber a priori qué partido era de hecho a priori iba a ser el Real Madrid contra el Athletic de Bilbao pero finalmente le cambiaron la asignación del partido y terminó siendo el del Mallorca bueno del Cerro Grande realmente no tengo muchos datos de él no lo conozco demasiado por lo cual realmente no le hice un seguimiento pero también cabía la posibilidad de que estuviera relajado en su último partido que se divertiera un poco y que realmente no quite tarjetas era una opción que estaba ahí arriba de la mesa y obviamente es simplemente una recomendación de un amigo y uno tiene que valorarlo y hacer lo que crea conveniente en el momento no por supuesto como mi experiencia aquí en las apuesta deportiva no es ningún tipo de recomendación cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y hacerse cargo de ellas entonces yo lo que hice fue bueno dije hay dos partidos en juego y voy a dividir un stake 5 mío que por entonces era de 130 euros en estos dos partidos y entonces claro qué apuesta voy a hacer tranquilamente podrías apostar a que no iban a haber tarjeta y dividir ese stake en dos partes y ahí intentar ganar bastante dinero porque claro cuando tú apuestas a que en un partido no hay tarjetas realmente la cuota son bastante altas como lo vamos a ver ahora que te voy a mostrar como siempre con toda la transparencia que nos corresponde vas a poder ver los cupones de apuestas así que bueno realmente si te gusta el contenido me gustaría que me apoyarás con un like y que te suscribas al canal porque realmente estamos creando bastante vídeos sobre las apuestas deportivas ahora sí vamos a ver las apuestas que hice como dividir yo ese bank de 130 euros y aquí está viendo la primera apuesta esta es una de las que se perdió porque ya te aviso que no todas se ganaron y aquí está la prueba la primera solamente arriesgue 10 euros de esos 130 que iba a apostar en esta vía apuesta bueno justamente lo que hice fue combinar que en los dos partidos no iban a haber tarjetas algo que es altamente muy complicado y por eso mismo es que solamente le asigné la cantidad de 10 euros realmente por las pocas posibilidades que hay de que esto ocurra sino también hay solamente hay que mirar las cuotas que se manejaban una sorprendente cuota 6 en el partido de Real Sociedad Sevilla que es el partido que le asignaron a del Cerro Grande y una cuota 17 en el partido de Mayor Carrayo Vallecano que era el que fue arbitrado por Mateu Laoz realmente me sorprendió a priori la cuota porque pensé que la de Mateu iba a estar más baja y no realmente fue todo lo contrario hay una diferencia significante de cuotas realmente cuando uno se fija en un partido una cuota que no va a haber tarjetas ronda más o menos los 21 euros 23 se manejan en esas cuotas para arriba obviamente en esta circunstancia especial las cuotas rondaban ahí como ven una 6 y la otra 17 esta apuesta perdón se perdió porque del Cerro Grande en el primer tiempo quitó una tarjeta amarilla y por eso no hubo tarjetas en el partido del Mayor Carrayo pero sí hubo tarjeta en el partido del Cerro Grande por lo cual increíblemente en este caso se había acertado la parte que se pagaba más de esta combinada bueno también esto refleja y es algo que siempre lo digo a mí no me gustan combinar apuestas siempre me gusta hacer apuestas simples y este es un caso claro bueno no pasa nada solamente en este caso se perdieron 10 euros la siguiente apuesta fue esta en el partido de Mayor Carrayo que ambos equipos no iban a recibir una tarjeta es una forma que tuve yo de cubrirme en el caso de que hubiera una tarjeta que realmente no hubiera una para cada equipo ya que la previsión era de under tarjetas por lo menos así me cubría un poco y bueno fue una apuesta que se ganó tuve una buena lectura en este caso y bueno estos 40 euros se fueron hasta los 136 lo que prácticamente ya me dejaban a la par de lo que había apostado en total así que realmente una cuota 340 fue un gran acierto vamos a pasar a la siguiente que era que en ese mismo partido no iba a haber tarjetas y como puedes ver se acertó eso sí con una diferencia si vemos aquí estaba cuota 17 en el partido del Mallorca con el Rayo pero aquí la cuota ya había bajado a 15 entonces bueno esos 15 euros se fueron hasta los 225 euros realmente un beneficio espectacular una cuota 15 y claro el beneficio total fue de 110 euros solamente en esta apuesta por lo cual la alegría fue tremenda y esto ya hizo que valiera la pena el apostar de la forma que hice la siguiente fue que no iban a recibir ambos equipos tarjetas en el partido de la Real Sociedad con el Sevilla y realmente fue lo que ocurrió porque por más que del Cerro Grande sacó una tarjeta en el primer tiempo al otro equipo no le quitó tarjeta por lo cual esta apuesta que la usé para cubrirme me fue bastante buena porque 45 euros apostados a cuota 3 se fueron hasta 135 euros lo que son unos 90 euros de beneficio puro la verdad que estuvo muy pero que muy bien y la siguiente apuesta esta es la que se perdió es la última solamente le puse 20 euros a que no iban a haber tarjeta en la Real Sociedad Sevilla y como te explicaba anteriormente si hubo una sola tarjeta que bueno fue a cuota 6 y bueno no pasa nada perdí 20 euros pero en total he ganado 296 euros o sea que prácticamente me hizo ganar 300 euros y esto es de beneficio puro he quitado la cantidad apostada por supuesto para que veas que obviamente cuando uno puede manejar algún tipo de información se puede usar a su favor pero tú también tienes que hacerlo con inteligencia yo creo que repartiendo ese stake en 5 apuestas diferentes me cubrí bastante bien y realmente había muy pocas posibilidades de que me saliera mal la jugada o por lo menos ese es mi pensamiento personal creo que realmente lo hice bien y conozco gente incluso que ha ganado mucho más dinero que yo haciendo otro tipo de apuesta pero tampoco yo quería arriesgarme en exceso pienso que lo hice bastante bien y realmente te quería contar esta experiencia que es diferente porque realmente yo solamente hago las apuestas que me envían los tips de pago perdón los tipsters de pago que yo tengo que generalmente tengo dos tipsters de pago y no hago ningún tipo de apuesta por mi cuenta este caso fue una excepción que hice y por eso como es una apuesta especial te la quise contar espero que te haya gustado el contenido y bueno nada nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.